Pasar Los modernos y la droga Esto no lo solucionan Y ya me estoy cansando Ya sé que me autoengueto Pasar Porque a la traba que ansiedad Miro tu ventana por si estás fumando en el balcón Nunca pillo el metro en Clot ¡Oh, no! Se me hace bola la gestión Cuando pensaba que esto no podía ir peor Siempre cae al ultramón Los modernos y la droga Esto no lo solucionan Y ya me estoy cansando Ya sé que me autoengueto Yo quiero ser el gobierno de China Colectivizar la nicotina Yo quiero ser el gobierno de China Tu líder, tu heroína Prohibiré Las canciones que escuchabas Con tu ex Cada vez Yo quiero ser el gobierno de China Colectivizar la nicotina Colectivizar la nicotina Yo quiero ser el gobierno de China Tu líder, tu heroína Tu líder, tu heroína eurem Yo quiero ser el gobierno de China One-uh-uh-U-uh-uh-U-U-uh-uh-U-uh-U-uh-U-uh-U-uh-U-U-uh-U-U-uh-U-U-uh-U-U-U-uh-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Gracias.